Con rayos de luna Yo te diré mis ansias en esta mi canción Y entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía Cuál trino de un ave que canta muy triste su melancolía Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Las velas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía